Bueno, antes que llegue la Cámara de los Balones, la gala en Triana el próximo lunes, 8 y media de la tarde en el Altozano, coincidiendo con las fiestas de Triana, la vela, hoy es viernes, Yuyu, y toca lo que toca. Pues sí señor, hoy es viernes y al son de esta caída de monedas, este tema de Money de Pink Floyd, vamos a hacer la quiniela porque tenemos nada más y nada menos que una quiniela con un bote de un millón de euros, ojo, que ahí es nada. Así que es verdad que estas quinielas son las que dan dinero porque es un tanto extraña, es una quiniela mixta con partidos de la Liga Rusa y de la Liga Brasileña, pero tenemos grandes especialistas que nos van a ayudar a resolverla. Por ejemplo, en la casilla 1 tenemos el derbi de la capital, Moscú, o sea, el CSK de Moscú, frente al Locomotiv de Moscú, Samuel Eto'o, qué bonito partido este, ¿verdad? Sí, buenas, bueno, los rusos le dicen Cheska, Yuyu, Cheska, Cheska de Moscú contra el Locomotiv de Moscú, y este partido me recuerda a mí a Arbiruji, que pasé yo en los partidos cuando jugaba en Moscú, qué fatiguita, qué paramente lo pasábamos allí. Allí hace frío, ¿no? Sí, allí gane mucho dinero, pero allí es frío, allí no ve, allí enciende la ente, el termo y sale el agua más fría todavía, increíble. Allí me han dicho gente que había ido que, por ejemplo, en las farmacias aquí, por ejemplo, venden los preservativos finitos, de látex, y allí los hay de pana, de pluma, con cuello de borreguillo. De huerta, una huerta de borreguillo, sí, allí, aquello hace mucho frío, allí, allí guardan las croquetas, los caones de la mesita noche. Y no se deshagan a perder. Allí no se puede, allí no se puede, allí estaría a gustísimo, allí saca tú a Word Disney, allí la sientan en una silla y en una calle y no le pasa nada. Y te aguanta, lo meten en un piso y te aguantas. Eso es, así que yo le voy a poner una equi para que no gane ninguno de los dos, porque el frío que pasé no está lo descrito. No se lo recomienda nadie. Gracias, Samuel. La casilla 2, Zenit, que tiene nombre de reloj bueno, frente al Rubín Kazán. Bernardo Schuster, ¿qué tal? Tú también entrenaste a la Liga Rusa, ¿no? Sí, lógicamente. Hombre, me trae unos recuerdos, ¿no? Porque cuando yo me fui del Málaga, me fui al Zenit. Lo mismo es irse a... A ganar dinero. Ahí pegué también un mangazo bueno, lógicamente, macho. Y sí, me acuerdo que allí también hacía frío, como dice Samuel, pero un partido contra Rubín Kazán es una cosa muy buena, porque el Rubín Kazán, Kazán significa cazón, y Rubín es rubio, es en amarillo, ¿no? Entonces, cazón en amarillo. Entonces, un partido contra esta gente, te lleva una telera de dos kilos de ahí de Arcalá, y empieza a pegar sopones ahí en el partido. Telerovich, ¿no? Es allí en ruso, ¿no? Telerovich. Entonces, lógicamente, tengo mucho, mucho cariño por el Zenit, pero el cazón en amarillo a mí me quita las penas del sentido. Otro X. Otra X, ¿no? Sí, lógicamente, macho. Gracias, Bernardo. A ustedes. Siete, qué bonito partido para no tener nada que hacer y poder verlo. El Krasnodar frente al Tosno. Maldini, ¿qué tal? Esto es un plazo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy partido, ¿eh? Muy partido. Muy partido, dice. Nos estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Nos estoy de acuerdo contigo. Cuidado con el lateral derecho del Tosno. Stroyon Lidsnickloff, ¿eh? No ha debutado, no va convocado, pero ojo con él, ¿eh? ¿Y por qué hay que tener cuidado? Hombre, porque es un buen jugador, ¿eh? Muy pendiente tiene que estar el entrenador del Krasnodar. Lo dicho, no va a jugar, pero ojo con él, ¿eh? Es pieza clave. Entonces, ¿tú qué le pondrías a partido? Sí, esto es un uno. Un uno fijo, ¿no? Sí. ¿Quién marcará para el Krasnodar? Yo creo que va a marcar Gil of Mikkelkong. De cabeza, ¿no? Sí, que es un buen jugador. Es pichichi con un gol en siete años, pero es un buen jugador, ¿eh? Bueno, muy bien. Pues gracias, Maldini, por estos aportes. Gracias. Casilla 4. UFA-Spartac de Moscú. Manolón, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manolón? No, me he partido en Esparta-Spartaco. Sí. Eso significa Espartaco. Entonces, Espartaco, el entrenador del Esparta, y este equipo de Espartaco mira los ojos de los jugadores y dice, tú vales o no vales, ¿eh? Tú miras, y veas, ha jugado corriendo por la pradera, y dice, este puede ser para jugar domingo. Entonces, yo creo que UFA tiene nombre de supermercado allí, el grupo UFA, y entonces, para mí, para mí le voy a poner un 2 al Esparta, porque Espartaco me recuerda a Espartina, una tierra muy torera, le voy a poner un 1, un 1 y un 2. Un 2, un 2. Un 2, un 2. Esparta, que Espartaco, ¿a qué otros toreros rusos puede haber? Espartaco es uno, ¿no? Espartaco, Espartaco, más ruso, más ruso. Ahora mismo, pues, me ha cogido tu fuera de juego, más torero ruso. Ya, 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 ya. Échate, échate. Estás ahí viendo Toro, te dejamos Manolón, que estás tranquilo. Oye, si ganas el señor Fútbol Club, ganas el señor Fútbol Club. No, bueno, el señor Fútbol Club te va a decir. Casilla número 5, Dinamo de Moscú, frente al Ural, otro precioso partido. Carlos Uruguay, ¿qué tal? Sí, bueno, ¿cómo estáis? No, aquí, nada más que a Dinamo, pues, yo le tengo bastante apego, bastante cariño a lo que es una Dinamo, porque yo me alumbro en mi casa a base de Dinamo. Yo, por ejemplo, por las no sé cuándo voy a leer, pues, se monta el chico mío en una bicicleta y se pone a pedalear ahí con la Dinamo, pues, tengo un cable enganchado, bombilla, con la bicicleta, y me da a luz, y entonces... Y hasta ahora está leyendo, hasta ahora está leyendo. 14 o 15 páginas, hasta que al niño se le suben los gemelos y ya por ahí tengo que sale el reflejo, pero como no tengo reflejo, se para de, para ya de, de pedalear y le doy una untita con agua del grifo al niño para que se cueste. Entonces, la Dinamo a mí me, me da mucho cariño, un uno, un uno para la Dinamo. Un uno, gracias, Carlos Orue. Venga, el Ural, la verdad que me da igual. El Ural, fíjate tú del otro partido. La casilla número 6, tenemos un Rostock, ojo, frente al Terek Grozny. José Mercé, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿A ti cuál de estos partidos te gusta más? Hombre, Terek Grozny tiene nombre de bailadora rusa, ¿no? La Terek Grozny. Yo conozco muchas Terek, ¿no? Terek Tegues, ¿no? Que es la hermana del portero del Barcelona. Sí. Terek Lucampo, ¿no? Mi vecina Terek. Hombre, esto tiene que ser un dos, ¿no? Un dos, lo ves tú fácil, ¿no? Claro que sí, el Rostock ese no me da mi buena impresión. Bueno, pues le ponemos un dos, creo que sabrá José Mercé de la Liga Rusa. Un poquito, ¿no? De los veces que he cantado allí. En Rusia no se tira mucho el flamenco, ¿no? No, 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 no tanto. No vaya a cantar mucho allí, ¿no? No, hombre, allí la verdad es que si yo viviera de lo que voy a la Rusia a cantar, iba a pasar más hambre que un cara con un espejo, ¿no? Bueno, pues el pronóstico de José Mercé para este Rostock Terek Krosny. Un dos. Nos metemos ya en la Liga Brasileña. Vitoria Chapecoense. Florentino Pérez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a mí la palabra lo dice, ¿no? Vitoria era la mujer de beca, todo un crack, donde empezó mi leyenda en el Real Madrid. Fichando a Galácticos. Si cantaba malamente, que se ha descubierto que las otras le apagaban el micrófono cuando cantaba. O sea, se han dicho que cuando cantaba el micrófono de Vitoria Beca lo apagaban. Sí, pero era el gran mul del grupo, ¿no? El gran mul lo ponía ella. Y Vitoria es lo que el Real Madrid está acostumbrado a hacer cada día, cada partido, los últimos años. Vitoria, por lo que esto es un uno incuestionable, ¿no? Sí, Vitoria Beca fue la que dijo que España olía a ajo, ¿no? Sí, bueno, sí, es una cosa que dijo. No fue el marido que le dijo, que no dijera todas las tonterías, pero bueno. Ajo también es una palabra con rima bonita, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? No sé si el marido le dijo algo también sobre eso, ¿no? Sí, 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 bueno, pues... Gracias, Florentino. Muchas gracias. Casilla 8. Santos Bahía, Kika Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, es un partido netamente gaditano. Sí. Hombre, está la Bahía de Cádiz, claro está, y Santos era una tienda, no sé si tú te acuerdas, de electricidad que había en Cádiz, en la Plaza Cruz Verde, en Fuente del Gavilán. Sí, señor. Por lo que esto es un partido totalmente confirmado gaditano. Por cierto, un Cádiz que, por cierto, goleó el pasado miércoles al Barbate 1-13. 1-13, fíjate tú. Sí, yo creo que estamos en racha y este año el ascenso no se nos puede escapar, Juju, es un buen resultado, ¿eh? Sí, con todos los respetos, Kika, es un amistoso de pretemporada. Bueno, no va a remontar 12-0 en Carranza, ¿no? No, para la vuelta la tiene complicada el Barbate. El Barbate. Oye, ¿qué les ponemos entonces a este partido, Malichu? Vamos a ponerle una X, ya que el gaditano, pues, ni pa' uno ni pa' otro. Muy bien, Casilla 9, Flamengo, Coritiba, Lorenzo Sánchez, que fuera presidente de Real Madrid, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Coritiba lo dice todo, parece los puros estos que yo me estoy fumando ahora, un Coritiba. Mira, te estoy echando el humo. No fumo tú nada, Lorenzo. Y la verdad que yo con mi puro y con mi cuello así, y con mi papada soy feliz, viendo a mi hijo Fernando, a mi nieto Michel, a mi nieto, a mi yerno, a mi yerno Michel Salgado, y la verdad que... Y de Michel Salgado. Que el otro día en una pelea los que hicieron, cojo por el cuello y no pudieron. No pudieron. El libro de la pelea por eso. Perdió por puntos, ¿no? Perdió por puntos porque no tenía cuello. Pues la verdad que esto va a ser un 2 por esto de Coritiba, la verdad. Bueno, Lorenzo fuma menos, ¿eh? Que tiene el labio de arriba como una campana extractora. Eso va a ser complicado. Un abrazo, hasta luego. Entonces le ponemos un 2. En la casilla 10 tenemos el Atlético Paranaense Ponte Preta, el equipo favorito de Flavio Bratone. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juju y toda la audiencia de la Cámara de Balones? Está claro, claro, yo sono del Ponte Preta. Ponte Preta es una cosa grande. Es una cosa più gorda. Rápidamente, Flavio, que nos quedamos sin tempo. Un 2, un 2 finchio, porque paranaense significa paraná. Y si tú te quieres camelar una gachona, le comillas dos cubatas, baila con ella y se va con otro, es paranaense. Un 2 para la Ponte Preta. Trompetazo gordo, Julio, en favor de Ponte Preta. Muy bien, casilla 11, Fluminense, Corinthians. Gregorio Manzano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo, pues mira, si no tengo amor, no soy nada. Esto lo decía la carta de San Pablo a los corintios. Que nunca contestaron. No eran flojos los corintios, ¿eh? San Pablo que dice que se arruinó escribiéndole carta en sello. En sello, exactamente. No contestaron ninguna vez. Y esto de si no tengo amor, no soy nada, se refería a que quisieron fichar a Guillermo Amor en su día. Y decían que si no lo tenían, pues no eran nada. Por lo que esto va a ser claramente un 1. Un 1, bueno, pues gracias. La casilla 12, Sport Recife frente al Palmeiras. David Vidal, ¿qué tal? ¿Qué pasa, joder? Recifes de coral, eso es lo que me gusta a mí. Que es lo que me recuerda a mí este equipo del Sport Recife. Un arrecife deportivo. Sport Recife tiene también nombre de tienda de deporte cutre, ¿verdad? De esta antigua de barrio. Sí, que no tiene nada, ¿no? Ya, que no le queda ya nada. Adidas o Jaiber, Galatea es lo que tiene. Es lo que me gusta a mí. Galatea. Y Cegudo. Encontrarme esos recifes mientras practico el buceo, por lo que esto es un 1 fijo. Un 1 fijo, gracias a ti. De trabajo nada, ¿no? De momento, ¿no? Nada, de momento nada me salen granos. Bueno, pues... Casilla 13, Atlético Goyanense frente al Botafogo. Gorka la pelúa me la chorrea. Llenado Vasco, ¿qué tal? Epa, nada, es que te vuelves a mirar los dos equipos y verás ahí a Goya, Goyanense. Goya tiene nombre de un pueblecito del País Vasco. Y además es el femenino de Goyo, un hombre muy de nosotros, muy de Euskadi, el País Vasco. Entonces, Atlético Goyanense las tienes todas para ganar. El Botafogo no suena a Vasco. Entonces le ponemos un 1 y el Atlético Goyanense lleva el partido, seguro. Sí, por cierto, si Goyo es el hombre y Goya es ella, el hijo pequeño pues es el gollete, ¿no? Bueno, hostia, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo ahí en el bar, en la taberna y vamos a ver porque podemos poner el gollete al próximo niño que tenga ahí el vecino. Bueno, a ver, señores, que nos quedan dos partidos. Habay Cruzeiro, Paco de Lucena, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Usa? ¿Cómo estamos, Paco? Habay, el Habay, ¿eh? Habay, cada día te quiero más. Habay, el Habay, el Habay es el equipo que es mejor que el Cruzeiro. El Cruzeiro, no, no, no dice nadie, pero Habay suena a Curdubá. Tuve que ir al Habay. Entonces le ponemos al Habay un lunes. Un lunes. Muchas gracias. Venga, señores, nos queda un partido. El último, Atlético Mineiro, Vasco de la Gama, pleno al 15. Jeque Vignas, rápidamente. Hetme, Hetme, Huarçal, Buelajul, Ruatajal, Riyandien, Riyazul y Oaxal. Sí, compre, nos dicen que el Atlético Mineiro es un equipo de tieso, que meterte ahí con la bombilla en el casco, con un pico, chaleto negro, nada. Y el Vasco de Gama es de que fue un magnífico navegante, que sin él no hubiera habido yates como los que lleva ahora el Jeque. Y además, da gama, da sensación de alta gama. ¿Qué le ponemos? Un 0M, pero M mayúscula. 0M. Pues vamos a repasar. CSK Moscú, Locomotiv, X. Zenith Rubín Kazán, X. Krasnodar Tosno, 1. UEFA Spartak de Moscú, 2. Dinamo de Moscú, Ural, 1. Rostock, Teres Grosnitz, 2. Vitoria Chapecoense, 1. Santos Bahía, X. Flamengo Coritiva, 2. Paranaense Ponte Preta, 2. Fluminense Corinthians, 1. Sport Recife, Palmeiras, 1. Goyanense Botafogo, 1. Abaí Cruzeiro, 1. Y Atlético Mineiro Vasco de Gama, 0M. Vámonos tarde. Vámonos.